365 meditaciones con la virgen maría 27 de enero reflexión bien intencionados es difícil imaginar a maría haciendo algo más que orar y cuidar de jesús y puesto que jesús era dios suponemos que probablemente no necesitará cuidar mucho de él no lo imaginamos como un niño cabezota de dos años que se opone a usar que se opone a que le enseñen a usar el orinar o como un adolescente resentido que abandona su túnica desordenadamente sobre un taburete puesto que suponemos que jesús no necesitada de mucha atención materna muy a menudo nuestra imagen de maría es la de una monja ermitaña antes que la de una esposa y madre real para tener una imagen más realista de maría imagina la escena en el pozo comunal de la aldea maría está charlando con sus vecinas riendo con la historia que cuenta una de las mujeres oyendo rumores de que los romanos planean construir un estadio de gladiadores en un campo cercano aguarda su turno para hundir su su gran cántaro en el agua fresca y dulce quizás se detiene para ayudar a un familiar anciano con su cántaro nada en lo exterior indica que está jugando un papel crucial en la historia del mundo tiene el aspecto de una madre judía ordinaria que provee de agua a su hogar así es como debería ser lo asombroso de maría no es que se halle por encima de nosotros sino de que sea uno de nosotros ella sabe lo dura que puede ser la vida ordinaria pero también sabe que es precisamente el ordinario que puede ocurrir los sucesos espirituales más extraordinarios creo que he de estar haciendo cosas espirituales todo el tiempo para ser santo creo que puedo alcanzar la santidad y la totalidad en mis actividades ordinarias busco modos de convertirme en una persona santa no en las actividades espirituales sino en las acciones de la vida diaria